Los más chingones, los inquietos del norte Arranquen en su día de 2012, solamente en la cotorra negra Viernes 3 de febrero, llegan pisando el escenario de la cotorra Con el primer bailazo del año, los inquietos del norte Los inquietos del norte En su única presentación del 2002 en todo Mississippi Los más desmadrosos, los inquietos del norte Se abrieron las puertas del infierno Este será un bailazo exclusivamente el único para toda la raza chingona de Mississippi Los inquietos del norte Se van a poner hasta la madre con los inquietos del norte